Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola apreciado amigo, bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en Proverbios, el capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 4. El Texto Bíblico dice lo siguiente Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta. ¿Sabes? Mira, en las dos secciones previas, advirtiendo contra la inmoralidad sexual, ¿verdad? En el capítulo 5, en el capítulo 6, ahora Proverbios 7 comienza con un énfasis distinto. Un énfasis en guardar y en entender la palabra de Dios y la sabiduría de un padre. El texto bíblico menciona y dice, ¿no? Atesora contigo mis mandamientos. Mira, la implicación no es que la lectura de la Biblia proporciona una protección, ¿verdad? La libertad mágica contra la inmoralidad sexual. Sin embargo, si una persona guarda los mandamientos escritos de Dios, no cometerán este pecado. Y el guardar los mandamientos comienza con conocerlos, atesorarlos y meditar en ellos. Aquí aparece esta expresión, ¿no? La niña de tus ojos. Esta es una frase muy familiar y se refiere a la pupila del ojo. Nosotros protegemos nuestros ojos, ¿por qué? Porque son valuables, ¿cierto? Así deberíamos entonces honrar y proteger la palabra de Dios. Y la honras al obedecerla. El texto continúa y dice, escríbelos en la tabla de tu corazón. Mira, Salomón le aconsejó a su hijo que tenga una relación viva y respirable con la palabra de Dios. No debería estar solamente en su mente, sino también en su corazón. Debería amar la palabra como su hermana, su parienta, más cercana. Hoy es un buen momento para que tú también tengas esta relación viva, esta relación respirable con la palabra de Dios. No basta que solamente esté en tu mente. Necesita estar en tu corazón. Recuerda, hay una importancia invaluable de la sabiduría. Ahora, mantén cerca la palabra de Dios. El consejo de nuestro buen Dios hoy quiere guiar tu vida. Recuerda, en la ciudad donde tú estés, busca una iglesia dentista, acude a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en Jesús. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado. Gracias. Gracias. Gracias.